Soy Carolina Zanin y soy colombiana y escribo. Y estoy en la residencia del Malva tratando de terminar un libro, un libro de piezas breves de prosa que combina distintos géneros. Es en parte narrativa autobiográfica, en parte ensayo, pero deriva casi siempre en un intento lírico. Y estoy viviendo por cinco semanas en Buenos Aires, en Palermo. Y para mí, siendo colombiana y del sitio en el que soy, esta es la posibilidad de vivir en una ciudad construida o que se siente que está construida para que la gente sea libre y sea ciudadana. Para mí, estar en Buenos Aires significa también encontrar otros caminos mentales y otros caminos de la imaginación que son transitables, encontrar caminos abiertos. Y me encanta Buenos Aires y creo, y esto es un lugar común, pero es la ciudad literaria de los latinoamericanos. Pero no solo eso, sino la ciudad política para los latinoamericanos también y la ciudad a la que aspiramos y que está como objeto de nuestro deseo. Y estoy muy enamorada de Buenos Aires y cada vez más. Buenos Aires y cada vez más.